Laboratorios del Programa de Ingeniería Electrónica, Universidad de Nariño El Departamento de Electrónica, bajo la coordinación de la sección de Laboratorios y Equipos de la Universidad de Nariño, dispone de laboratorios para el desarrollo de prácticas de las diferentes asignaturas, tanto del Programa de Pregrado en Ingeniería Electrónica, como para el Programa de Postgrado de la Maestría en Ingeniería Electrónica, y también para el desarrollo de los proyectos de investigación e interacción social. En el edificio de Laboratorios de Docencia del Campus Universitario Toro Bajo, se encuentran ubicados los laboratorios para el desarrollo de las prácticas de las asignaturas de las ciencias básicas, correspondientes a los laboratorios de Física, Química, Biología. En el segundo piso del edificio de Laboratorios de la Facultad de Ingeniería, se encuentran ubicados los laboratorios del Departamento de Electrónica, donde se desarrollan las prácticas de las asignaturas de las áreas de Ingeniería Aplicada de Electrónica. Nos encontramos en el Laboratorio de Electrónica. Este laboratorio está distribuido de la siguiente manera. Tenemos cinco aulas y el almacén. Dentro de las aulas, lo que corresponde al aula 201 y 202, básicamente están destinadas para las prácticas académicas. En el aula 201 tenemos 11 bancos de prueba, de los cuales la mitad de ellos están ocupadas por equipos tales como osciloscopios, generadores de señales, multímetro y fuente de voltaje. En el aula 202, que es en la que me encuentro actualmente, tenemos 10 bancos de prueba, de los cuales todos están ocupados con los mismos equipos que mencioné anteriormente. Pasamos al aula 203, es un aula donde se la utiliza para lo que es simulaciones y clases teóricas. En esta aula los estudiantes llevan su equipo portátil y trabajan y hacemos clases teóricas. Seguidamente, en el aula 204, es la sala de cómputo. Tenemos 10 computadores, igualmente la utilizamos para clases teóricas y simulación de circuitos. Finalmente, tenemos el aula 205. Esta aula se la utiliza básicamente para lo que es proyectos de investigación o trabajos de investigación de estudiantes y además es utilizada para la asamblea de docentes de la Facultad de Ingeniería Electrónica. Finalmente, nos encontramos aquí en el almacén de Laboratorio de Electrónica, donde se encuentran todos los equipos los cuales los utilizamos para préstamo de estudiantes y para que puedan realizar sus respectivas prácticas. Entre los equipos más notables tenemos los multímetros digitales, los osciloscopios digitales, osciloscopios tenemos de varias marcas, los osciloscopios IGLIT, Tektronix, también tenemos fuentes de voltaje, variables y tenemos LCRs. Los LCRs nos permiten medir las inductancias, capacitancias, resistencias, etc. Aparte de eso, también contamos con unos multímetros de banco. Tienen la misma funcionalidad del multímetro digital manual, aunque ya lo podemos utilizar como un soporte para el escritorio. Adicional a esto, como he dicho anteriormente, también tenemos diferentes fuentes de voltaje. Aparte de las fuentes de voltaje digitales, tenemos unas fuentes de voltaje análogas. Contigo al edificio de laboratorio de la Facultad de Ingeniería, se encuentra ubicado el parqueadero de bicicletas eléctricas, donde se recargan las baterías de las bicicletas con energía renovable, proveniente de los paneles solares ubicados en el techo del parqueadero de bicicletas eléctricas, y que sirve de laboratorio para abordar la temática de energías renovables. Para desarrollar los procesos de investigación, se dispone de laboratorios especializados. El primero de ellos es el Laboratorio de Microrredes y Energías Alternativas. Para esto se dispone de 86 paneles solares y un aerogenerador, ubicados en la terraza del edificio de laboratorios de docencia. Toda esta energía generada se procesa con equipos especializados en el Laboratorio de Microrredes y Energías Alternativas, donde también se monitorea un sistema SCADA, la generación con fuentes renovables para bajar el consumo de energía eléctrica en el campus universitario. El segundo laboratorio especializado para el desarrollo de los procesos de investigación e interacción social es el Laboratorio de Robótica, que se encuentra ubicado en el bloque tecnológico del campus universitario Toro Bajo. Este laboratorio cuenta con impresoras 3D, drones, diversos robots, sensores, actuadores y equipos de cómputo de alto rendimiento para procesamiento de información. Finalmente, el Departamento de Electrónica cuenta con la Oficina de Docentes para el Desarrollo de las Diferentes Actividades Académicas, y se encuentra ubicada en el bloque tecnológico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!